El frío, el pánamo y el frailejo, la tierra y la selva espesa Susurran que voy hacia tu corazón, que deje atrás la tristeza Y en esta eterna carretera, mi pecho se agita y se enciende Vendrá el fin de esta larga espera, pero el pecho de tiempo no entiende El río atraviesa montañas y llanos en su camino hacia el mar Espera con ansias, pero nunca en vano a quien se ha cansado de andar Vengo de lejos, amor mío, vengo sedienta y cansada Dime que como el mar al río, esperas también mi llegada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!